Ay, mi banca viene ya en libertad, en este momento. No, 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 solo quería agradecer a toda la gente argentina por el apoyo que me han dado, a toda la gente del Ecuador, del país, a los que están también fuera, y nada, ya sabrán más noticias muy pronto. ¿Vas a dar una rueda de prensa a lo mejor, Iván? Sí, sí, seguro que sí, porque no termina cárcel. ¿Vas a estar aquí en el tema estos días? No, ya no. Ya no. Bueno, esto en exclusiva, en exclusiva, señoras y señores. Ya, Jaime Iván Cavides, ahí está, él decidiendo el abrazo de la gente que ha estado apoyándolo, a la gente que ha estado haciendo presión para que salga en libertad. Mire, ahí está la bendición también. Que Dios le bendiga, le dicen a Jaime Iván Cavides en esta noche. En diciembre nos vemos, lloran ti. Y hemos venido nosotros para poder tener las primeras impresiones, ya luego, ya ahora en libertad. ¡Loran! 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 ¡Que Dios te bendiga! Ahora ya abordará para poder dirigirse. Se va de tienda. Eso es lo que nosotros podemos escuchar en este momento. Jaime Iván Cavides. Muchas gracias por habernos acompañado. Edi TV Noticias. Muchas gracias por estar en la sintonía. Él... Bueno, la entrevista que le hicimos a Jaime Iván Cavides, justamente con la vice-prefecta, está subiendo en popularidad porque está recorriendo todo el mundo. Ahora, amigos, buenas noches. Ha venido a...